Hola, soy Octavo, el técnico arcano, y soy Octavos, así que autorle intro. Primero que nada, quiero decir que ya soy consciente de la actual situación en la que está metida Unity, pero ya hablaré de ello en un próximo video. Como recordarán, en mi video anterior mencioné que entré a una Game Jam, para ser exacto, a la Low-Rest Jam 2023, con mi juego 2D de 64x64 pixeles, Carlos Dutti, La Guayaba del Tiempo, el cual tomaba prestado su título de un comentario que realizó Misa Sinfonia en uno de sus videos viejos. Y bueno señores, para esta Game Jam se dio un tiempo de creación, entrega, votación y resultados. La Jam inició el 1 de agosto y duró la fecha de envíos hasta el 15 de agosto, lo cual era buen tiempo para crear algo, pero no en mi caso, ya que me encontraba ocupado con otras cosas, así que no inicié el desarrollo hasta el 7 de agosto, pero me tardé casi dos días pensando en el título y la historia, así que más bien inicié entre el 8 y el 9 de agosto, por lo que me vi obligado a meterle turbo. La historia de fondo que creé para Carlos Dutti, La Guayaba del Tiempo, fue que en una realidad alterna, México en pleno 2023, descubrió un complejo de España, el cual consistía en que estos crearon una máquina del tiempo para retroceder y evitar la independencia de México, y si no se podía, pues desestabilizarlo, por lo que atacaban a la patria en diferentes puntos de la historia. Así que para evitar esto, el gobierno de AMLO, que cosas no, decidió enviar al mejor agente entre sus filas, así es, hablo de Carlos Dutti, mejor conocido como Misa por sus amigos, el cual utilizaba una máquina del tiempo portátil experimental con la forma de una guayaba. Ahora con todo eso en mente, diseñé los niveles y las pocas dinámicas, así como realicé todos los sprites e interfaz de usuario para que tuviera un poco de sentido, todo esto utilizando la aplicación de PixelEdit, para después crear el juego con el motor Unity, una vez que atravesé por toda la prueba y error de la codificación, así como la organización, sin mencionar que dejé fuera un par de cosas finalmente, exporté el juego para sistemas Windows de 32 y 64 bits, y lo envié faltando un par de minutos antes de la hora de cierre. Una vez terminado el tiempo de envío, se procedió con el tiempo para la votación, el cual duró del 16 de agosto, supuestamente al 22 de agosto, pero se recorrió la fecha al 25 de agosto. Durante este periodo me tomé el tiempo para jugar y probar los demás juegos, ya que en esta edición entraron 291 incluyendo el mío, y bueno, después de realizar un adecuado análisis y una serie de críticas constructivas a todos los participantes, en respuesta a ellos también revisaron mi creación, y dejaron un gran ranking, ya que alcancé la posición 5 entre los juegos más revisados, jugados y votados. Algo dentro de mí se sintió bastante seguro de conseguir buena posición en los resultados, pero por otra parte era consciente de que el juego enviado pudo ser mejor, por lo que no podía confiarme, y lo más seguro es que quedaría bastante atrás en la competencia. Algo curioso es que en la competencia me topé con un español, por suerte no consideró la historia del juego como una ofensa, y la verdad lo tomó bastante bien, en el peor de los casos hubiera ocasionado mi descalificación o inventado reportes falsos de mí. Lo curioso es que este tipo me parece familiar, y pues sí, resultó ser el creador del juego de Rapunzel, o más bien el tipo que regresó para vengarse de Alba Mayo en su llama. Una vez terminadas todas las votaciones, se revelaron los resultados el día 25 de agosto. Para las votaciones se consideraron cuatro categorías, las cuales fueron, 1. Gameplay, 2. Gráficos, 3. Audio, y la 4. Autenticidad de la resolución. Y bueno señores, con esto llegó lo que todos estaban esperando, ¿cuál fue la posición de Carlos Dutti la guayaba del tiempo o no? Pues su posición fue la número 1, no, la número 12, tampoco, en realidad fue la 125. Así como oye, fue la 125, tal vez muy lejos del primer lugar, pero miren, al menos no fuimos el último. Y la verdad se siente bien, ya que de esta manera se gana la experiencia a base de fallar, y bueno, hoy fue el 125, tal vez el año que entre, finalmente sea el primero, o de los primeros. Aunque eso me recuerda algo que me dijo mi padre una vez que entró en estado de debilidad a mi escuela, solo para darme el siguiente consejo, si no eres el primero, eres el último. Así que señores, fui el último. Pero bueno, así se aprende, ya que el éxito se forma por puro fracaso. Por si tenían curiosidad, este fue el ranking de Carlos Dutti la guayaba del tiempo en las diferentes categorías. En general fue el lugar 125, como ya dije. En el audio fue el 77, en el gameplay 124, y en gráficos el 131. Ah, y en la resolución, fue el 165. Un duro golpe para mi hago, pero ni modo, siempre hay un próximo año. Recuerden gente, nunca se rindan, ya que nuestro coraje es lo único que no nos pueden quitar. Así que ahora salgan y exploren el mundo mientras cazan unos Pokémon o cualquier cosa de ese estilo. La verdad no sé. Por otra parte, los primeros tres lugares fueron para... Primer lugar, Wolf Wizard. Segundo lugar, Infinity Tree Pinball. Tercer lugar, Stellar Drifter. Muchas felicidades chicos, aunque la verdad hubiera preferido en primer lugar, Infinity Tree Pinball. Y bueno chicos, eso sería todo por hoy. En la descripción les dejaré los links a los primeros tres lugares, así como a Carlos Dutti. Recuerden suscribirse, activar la campanita de notificación, así como seguirme en Instagram. De momento yo seguiré con mi nuevo proyecto, el cual espero lanzar para antes de que termine el año. Y no solo eso, sino que será mi primer juego de paga. Así que pónganse a ahorrar chicos. Espero ir subiendo videos de desarrollo próximamente. Además, díganme en los comentarios si les gustaría que haga mi top de juegos de la Jam o no. O que suba gameplays jugando los primeros tres lugares. Además, díganme si les gustaría ver un gameplay full de mis juegos, incluido Carlos Dutti y Melena Vais. Y hasta aquí el video de hoy. Cuídense mucho y nos vemos luego. Tengo un pequeño proyectito ahí en manos que tal vez publique simplemente como un chistorete. No daré muchos detalles, pero bueno, aquí les da una pista. Viva la libertad, carajo. Viva la libertad, carajo. Yo soy el rey de este mundo perdido. Yo soy el rey. No, ya digo, algo así va la canción, no sé. Bueno, adiós, cuídense. No, ya digo, algo así va.